El sindicato de celadores de la provincia y también representantes de celadores autoconvocados. En la misma reunión asistieron representantes de ambos, del gremio, y tanto de los celadores autoconvocados. Han ingresado una nota apoyando y aprobando la propuesta salarial que ha hecho el Poder Ejecutivo a lo largo de este tiempo en la paritaria y que conocemos. Y que fue aprobada por 14 los regímenes salariales, habiendo sido rechazada por el SUTE. Lo que se ha manifestado claramente es algo que tiene que ver directamente con la propuesta que se había hecho. Porque en realidad, lo dijimos en más de una oportunidad, la propuesta del gobierno era una propuesta que apuntaba a la solidaridad. Es decir, que aquellos que menos perciben a lo largo del año 2021 puedan superar el índice de inflación proyectada. Y en el caso de los celadores alcanzaba el 100% de los celadores. El 100% de los celadores de la provincia iban al fin del año 2021 a superar la inflación proyectada. La manifestación de ellos ha sido, por supuesto, estar de acuerdo y han presentado una nota diciendo que lo aprueban a la propuesta. Consideran, ellos no tienen representación gremial y están representados hoy todavía por el SUTE. Y bueno, no están de acuerdo con la decisión que ha tomado el rechazo del SUTE. La verdad que a nosotros nos sigue sorprendiendo enormemente esto porque justamente cuando la propuesta del gobierno apunta y ha apuntado a favorecer a aquellos que menos ganan, y alcanzaba al 100% de los celadores y al casi 73% de los docentes, el gremio, el SUTE haya rechazado esto. Esto es lo que se ha conversado en la reunión, han pedido por parte de las autoridades del gobierno seguir trabajando fuertemente para que pueda solucionarse este problema. Por supuesto que esto depende mucho también de la posición del SUTE y de su posición de rechazo y de las manifestaciones que se han vertido en los últimos días. Seguimos pensando que las internas políticas de los gremios no tienen nunca jamás que afectar a aquellos a quienes representan. El gremio representa a los docentes y a los no docentes de toda la provincia de Mendoza. Y hoy está claro que ya sea autoconvocado o a través del gremio de celadores no están para nada de acuerdo en el rechazo que ha hecho el SUTE de la propuesta del gobierno.